Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar ahora acerca de la discapacidad intelectual. Bien, discapacidad intelectual. Pudiéramos llamarle también retardo intelectual para mejor comprensión. Pues la afectación es realmente alta. De acuerdo a las estadísticas, entre el 1% y el 3% de la población que padecemos o padecen discapacidad o retardo intelectual. Habrá que ver, ¿verdad? ¿A qué grado? Existen muchas causas de discapacidad intelectual. Pero indagando, pues, cuando mucho encuentran una razón específica a un 25% de los casos. gran porcentaje, entonces, de los casos se quedan sin una explicación digamos congruente, ¿no? O debidamente indagada. Bien, hay que ver los factores. Sabemos que los factores están relacionados con las causas. Y bueno, veamos algunas causas de discapacidad intelectual. Infecciones, ¿verdad? Pueden ser que estén presentes al nacer. O bien que ocurren después del nacimiento. Infecciones por gérmenes que son pues al nacer pueden estar ahí ya presentes al acecho. O después, ¿no? Infecciones recurrentes, constantes que no parecen tener fin. Generalmente con eso se asocia una falta de capacidad intelectual. Bueno, también puede haber anomalías cromosómicas, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Down. Hay que considerar también algo muy importante, ¿no? Las causas ambientales. La contaminación, ¿no? La polución, que le llaman. Falta de oxigenación suficiente. Con el día a día. O bien, quizá al nacimiento, ¿no? No hubo oxigenación suficiente, pero no se queda ahí la cosa, ¿eh? Puede haber falta de oxigenación en las grandes urbes. Por lo mismo, ¿no? De que hay mucha contaminación. Entonces, gases tóxicos pues están supliendo el oxígeno que requerimos para una respiración correcta y adecuada para tener vitalidad, ¿no? Para poder tener nuestras funciones pues sí, activas, como debe de ser. En todas las causas ambientales también hoy en día se agregan. Pueden ser metabólicas, así se les llama. Por ejemplo, niveles muy altos de bilirubina en los bebés. O bien después, ¿no? Gente que tiene problemas hepatobiliares. Puede ser también problemas de nutrición. Así, cuando falta, pues decimos que tiene la persona desnutrición que no está consumiendo vitaminas y minerales en sus alimentos suficientes para que tenga un buen desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, claro, tenemos que enfatizar que no solamente nos estamos refiriendo a que la persona o el adolescente esté creciendo apropiadamente. bueno, pues también sucede que hay un crecimiento intelectual que tiene que ir acorde con la edad o con sus pares, decimos, con los compañeritos que tienen su misma edad, sus vecinos, sus amigos. De pronto notamos que se queda atrasado, ¿no? Sea en el deporte, pues sean los juegos incluso también, ¿no? Se queda apartado. No comprende, no entiende bien a veces reglas sencillas que hay en los juegos. Desde ahí se empieza a detectar, ¿no? Si no es que antes, antes mejor. Ahora, pues tristemente es común hoy en día sustancias tóxicas que pues puede ser que las consuma la persona antes de nacer, sea el menor antes de nacer. Por ejemplo, cuando la mamá o el papá tiene una exposición intrauterina, o sea, todas están en el vientre, al alcohol, a la cocaína, a las anfetaminas, otras drogas también, a los fármacos que pudieran no caerle bien desde luego, ¿no? Pues ya pudieran estar afectando al producto. Igual pueden ser traumatismos, sea golpes, ¿no? Igual pueden ser antes o después del nacimiento. Puede ser un accidente, ¿no? una caída puede ser por violencia de cualquier índole, violencia callejera, intrafamiliar o demás también, golpes que recibe la madre en el vientre. También hay causas inexplicables, ¿no? No se sabe el por qué. Se desconoce la razón de una discapacidad intelectual. Bueno, si se sospecha cada familia, pues, habrá que estar al pendiente que si el menor, el hijo, tiene una discapacidad intelectual, pues, habrá que estar atentos a, digamos, las siguientes características que voy a ir mencionando. Por ejemplo, tiene falta o retraso de desarrollo de lo que se llama habilidades motoras, o sea, movimientos. No, pues, toma bien los objetos, no camina correctamente, no. Se nota la diferencia, ¿no?, en sus movimientos. No tiene habilidad en el lenguaje o destreza que también le llaman. No coordina bien las ideas. Al hablar, pues, le cuesta trabajo elegir las palabras con las cuales se va a expresar. Va lento, va despacio, va descoordinado, descoordinado. Bueno, a veces se le dificulta habilidades simples, ¿no?, como lavarse los dientes, atarse el cordón de los zapatos, colocarse el cinturón, los calcetines, le faltan esas habilidades. entonces, cuando lo comparamos con sus pares, con niños de su edad, pues, se nota que va más despacio, se nota más torpeza, más falta de habilidad. bien, también hay una insuficiencia para crecer intelectualmente, o sea, se sigue comportando de manera infantil, continuamente, como que se estanca, ¿no?, como que no avanza, sigue pensando como una persona que tiene menos edad, o sea, su avance intelectual, del conocimiento, bueno, todo eso no va bien, ya quedó rezagado, le falta curiosidad, si no indaga, no tiene el menor interés en, digamos, a ver un poco más, o, si se nota que no, no es curioso en lo más mínimo, no indaga, no investiga, no pregunta, bueno, tiene problemas para mantenerse al día en la escuela, no va, no va igual que los demás niños, se va rezagando, se va atrasando, tiene incapacidad para adaptarse, o sea, no se ajusta a las nuevas situaciones, requiere demasiadas explicaciones y aún así, no, no comprende, si no, no, se encarrera, decimos, no, sigue atrasado, también tiene dificultad para entender y acatar y acatar las reglas sociales, no solamente las del juego, si es que tiene algún deporte que, para que desarrolle habilidades motores, a motoras, pues luego sus padres los ponen a practicar alguna disciplina, pero bueno, es buena idea, pero, vemos que da igual, no acata las reglas, no las comprende bien o, no las sabe interpretar o así, no, sin embargo, pues son las señales, las características que hay que estar atentos, no, ya vimos varias cosas que es importante para nuestra formulación, porque si hay plantas, por fortuna que llamamos nootrópicas, que son los que permiten los avances intelectuales, estimulan las neuronas, facilitan ese tipo de habilidades cognitivas que se llaman, o sea, para aprender, planear, pensar, en fin, las plantas tienen esa cualidad, algunas, no todas, y así se llama, habilidad cognitiva, entonces, ¿qué plantas sirven? Las nootrópicas, ya se encuentran clasificadas, hoy en día se utilizan muchísimo, ¿no?, porque, pues también se ve un poco de retraso cuando la persona ha sufrido una infección severa, lo nota, porque, pues no coordina bien, sus pensamientos son erráticos, o sea, como decimos coloquialmente, a la persona se le van las cabras al monte, ¿no?, se queda tratando de ver qué sigue, ¿no?, qué continúa o qué va a ser después, y no se queda estancada, no era antes, pero ahora sí, explica la persona, refiere, pero después de una infección severa que sufrí, empecé a notar, así dice la persona, que todo se me olvida, nada aprendo, me siento desubicada, como que perdí la brújula, ¿no?, así refiere, a eso se le llama niebla mental, pero se utilizan también las plantas nootrópicas, y entonces, pues ya vimos que tiene que ver con una infección, no precisamente las que han empezado a surgir con bastante intensidad y con consecuencias funestas, ¿no?, hay infecciones que quizá hemos padecido antes, ¿no?, o sea, en el desarrollo o bien en el vientre materno, cuando nace uno, bueno, también puede ser muy severo y puede traer esta consecuencia, ¿no?, de cierto retraso mental, no podemos decir que es irreversible porque de ninguna manera tenemos esa sentencia, ¿no?, tenemos que buscar recuperar nuevamente la habilidad intelectual para continuar desempeñándonos. Puede variar, ¿no?, los signos de discapacidad intelectual, de leves a graves. El término retraso mental no se comprende bien, ¿eh?, además se ve de manera despectiva, habrá que evitarlo. Algunas personas piensan que la retardación mental se diagnostica solo a base de un cociente intelectual, lo que le llaman IQ, mucho más bajo, mucho más bajo de lo normal y que las personas retrasadas no pueden aprender a ocuparse de sí mismos. Bueno, en realidad para ser diagnosticado como una persona con retraso mental, la persona tiene que tener ambos, un IQ significativamente bajo y problemas considerables en su adaptación a la vida diaria. Pero les digo, la mayoría de los menores con retraso mental o con dificultad intelectual sí pueden aprender muchas cosas, ¿eh? Pueden llegar perfectamente bien a adultos y pueden vivir de una manera parcialmente independiente, pero sí cierta independencia. la mayoría de los individuos con retardación mental tienen sólo un nivel leve de retardo mental. Ahora, la retardación mental puede estar complicada con diferentes problemas severos físicos y emocionales. Pero bueno, todo eso hay que atender, ¿no? Lo que sí es importante es que la persona con cierto retardo lo cual no vamos a utilizar la palabra más que a efecto de explicar. Vamos a nombrar la mejor discapacidad intelectual. Pueden aprender muchas cosas, ¿eh? Y ya decía yo, tienen todavía muchas oportunidades que aprovechar. Muchos nos sorprenden, ¿no? De cierta manera, pues, aunque no los juzgamos como propios para que se desempeñen por sí mismos, a veces se desempeñan mejor que nosotros, la verdad. Bueno, es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Cómo nuevamente recuperar las habilidades cognitivas, o sea, el aprendizaje, ¿verdad? Cómo alejarnos o alejar a los cercanos a quien queramos de la discapacidad intelectual. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando cuando de momento detectamos que hay cierto retraso, ¿no? Lo que llamamos más correctamente discapacidad intelectual. Bueno, pues, realmente se detecta, ¿no? No se tiene miedo a aprovechamiento escolar, cuesta trabajo adaptarse a las reglas, de los juegos, de los trabajos, bueno, de cualquier cosa, como que no se comprenden bien. entonces tenemos dificultad para entender y acatar las reglas. Y bueno, pues, la persona se comporta pues, con un comportamiento infantil continuado, decimos. O sea, no hubo avance, se estancó. entonces, la manera de vestirse, de jugar, de expresarse, corresponde a una persona de menor edad y como que ahí se queda, ¿no? Tiene problemas con la manera de hablar, no es correcta, no tiene nuevas palabras, es muy simple, ¿no? Digamos que le faltan destrezas del lenguaje. Eso es importante analizarlo, ¿no? Bueno, aquí, pues, hay recomendaciones, desde luego, para las personas, como empieza todo a veces, en la etapa de gestación, pues, la persona gestante debe de una dieta nutritiva bien equilibrada, a como se alimenta la persona, la madre, definitivamente, va a determinar las características del menor que van a hacer, ¿verdad? del producto. Por eso siempre es bueno tomar un complejo multivitamínico, ¿verdad? el ácido fólico que no debe de faltar y, sobre todo, pues, no faltar a las visitas prenatales para ver cómo va la evolución del embarazo. Si la persona está embarazada o desea concebir, es entendible que no debe de consumir alcohol, drogas, incluso fármacos solamente bajo prescripción, ¿no? Sí, no se los puede autoprescribir porque entonces desconoce, pues, las consecuencias, los efectos secundarios llamados. Ahora, si los menores, sean sus hijos o sean niños a su cargo, participan en deportes como el ciclismo, el patinaje, ¿no? Bueno, hay que obligarlos a llevar casco. Estos golpes son tremendos cuando se los dan, karate, no sé, todo lo que implique que pueda haber un impacto fuerte, ¿no? Sobre todo en su cabeza. Entonces, hay que obligarles a llevar el equipo de protección, ¿no? Pero, también es bueno saber, ¿no? Que niños con esta dificultad pueden gozar de una vida plena, ¿eh? Claro, los programas de intervención precoz van a ayudar a los niños a adquirir habilidades básicas para que se cuiden a sí mismos y puedan socializar. Y pueden estar claro por qué no, a la misma altura que los niños sanos si reciben una ayuda especial o adicional un poco más del profesorado, según la gravedad, ¿no? Pues ya de adultos pueden vivir solos con otros compañeros o en hogares colectivos con ligera supervisión. Según el grado de ayuda que requieran, muy importante, pues, apoyarlos. bueno, hay tratamientos, ¿no? Pero básicamente, pues, es aplicarse a darle las herramientas para que puedan ser autosuficientes con enseñanzas o personas especializadas si uno no tiene tiempo que se encarguen de ir demostrando las habilidades que tienen que desarrollar para su autosuficiencia y, bueno, puede seguir aprendiendo con los demás, claro. A veces da muchísimas sorpresas o muchísimas de las veces uno queda, ¿verdad? sorprendido, claro. Bien, utilizamos algunas plantas, ya vimos algunas características de cómo vamos a desempeñar o cómo vamos a desarrollar nuestra fórmula. Principalmente, pues, plantas nootrópicas, ¿no? Plantas nutritivas, plantas siempre, ¿no? Plantas antídotas porque también tiene que ver el ambiente, ¿no? Cuando no está sano, cuando está con mucha contaminación, mucho smog. También vamos a utilizar plantas antioxidantes, ¿no? Eso es para que no vaya a haber más deterioro o si es que acaso lo hay, ¿no? De todas maneras ayuda mucho porque oxigenan bastante mejor y eso es una gran ayuda. Entonces, también vamos a utilizar regeneradores celulares, bueno, regeneradores celulares, ¿por qué? Pues, hay que favorecer el buen desempeño de las neuronas. incluso cuando uno ya tiene pues la sospecha, ¿no? De que la habilidad intelectual ha disminuido por alguna infección, esta fórmula va a ser excelente, va a funcionar bastante bien, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar a Gregorio, tiene más comentarios que nos diga con qué podemos atender, qué suplemento nos puede ayudar para apoyarnos, para ayudar en un tratamiento como este. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro, vamos a platicar acerca de la clorofila, la cual pues tiene el poder de oxigenar, para eso se utiliza normalmente la clorofila, también conocida como la sangre verde o la sangre de las plantas. Esto debido a la similitud que hay entre la estructura de la sangre de las plantas, que en este caso sería la clorofila, que en el centro tiene un guión de magnesio y a la del humano, que es casi idéntica, solamente cambia la parte central, que en este caso sería hierro. Sin embargo, pues podemos utilizar este suplemento para apoyar, ya que pues tiene muchos minerales, entre ellos pues es rica en magnesio, lo cual pues va a ayudar a alcalinizar la sangre y por su poder alcalinizante, pues nos va a apoyar en aquellas enfermedades degenerativas crónicas, como por ejemplo la osteoporosis, en la cual se presenta pues el debilitamiento de la masa ósea, también nos va a apoyar cuando hay falta de energía, cuando la persona está fatigada, está cansada. Imagínese usted que le llaman la energía del sol concentrada, ya que la clorofila es necesaria para la fotosíntesis, en el caso de las plantas, sin embargo, en el caso del ser humano pues es altamente nutritiva y energizante. También va a apoyar al sistema inmunológico, de hecho, tiene un compuesto que nos va a apoyar también para la prevención de ciertos tipos de cáncer y se está estudiando ampliamente porque también se relaciona con enfermedades en las que se presentan por deficiencia en el consumo de vegetales. Se dice que los vegetales pues son ricos en magnesio y son ricos en clorofila, por lo cual pues son necesarios para que haya una salud óptima y en este caso se va a utilizar también para aquellas personas que sufren de anemia, que tienen la hemoglobina digamos disminuida, para eso se utiliza con mucho éxito. Por ejemplo, en el caso de una persona que tiene insuficiencia renal, pues se ve afectada hasta proteína, se ve disminuida. Esto afecta su salud puesto que si hay baja hemoglobina pues hay poca oxigenación de sangre, ahí hay una carencia. Para eso se utiliza eficientemente la clorofila, apoya el sistema inmunológico, también nos va a brindar una protección para evitar o hacerle un ambiente hostil a los parásitos, a los virus y va a reducir el riesgo de infección. La clorofila también se considera un potente antiséptico, de hecho también se ha utilizado para ayudar a cicatrizar las heridas. Nos va a apoyar el suplemento tomado en cápsula, pero también podemos incluso aplicarlo. Para eso usted puede conseguir una pomada de clorofila y eso va a ayudar a desinfectar, desinfectar, eliminar bacterias, eliminar cualquier tipo de microorganismo nocivo que está en la piel y va a apoyar la cicatrización. Para el mal aliento también se utiliza con mucho éxito porque ayuda precisamente a eliminar estas bacterias que causan el mal aliento. Hay personas que sufren también de malos olores corporales, esto se debe también a que hace falta que se ayude a depurar el organismo, se ayude a depurar la sangre. Hay que recordar que la clorofila pues no solamente depura el sistema gastrointestinal sino también va a apoyar en la depuración de los riñones y del hígado. De hecho se utiliza para el estreñimiento, se utiliza para combatir también la colitis, exceso de gases, inflamación, que es inflamación estomacal, inflamación intestinal con bastante éxito, la clorofila es muy buena. De hecho se puede, la clorofila normalmente se extrae de los vegetales pero también de las algas marinas. Todas las plantas digamos que necesitan para sus procesos de vida necesitan este vital nutriente pues lo aprovechan. También es importante que si usted va a hacer alguna dieta por decirlo así va a eliminar algunos alimentos que pues son nocivos para su salud pues utilice este suplemento que es la clorofila para ayudar a disminuir los deseos del consumo de carbohidratos, de azúcares, incluso se menciona que es eficiente también para evitar ese deseo por consumir lo que son lácteos, cereales, cuando hay exceso de en la dieta de este tipo de alimentos, hay personas que consumen mucha tortilla de harina en exageración, mucho pan, no pueden controlar ese deseo, la clorofila les va a ayudar a limpiar y les va a ayudar también a contrarrestar esa ansiedad, revitaliza el cuerpo, le da energía, el suplemento alimenticio que va a apoyar como un valioso energizante es la clorofila. Adelante Rodrigo. Pasar corte, regresamos. Bien, continuamos, no se le olvide que si usted necesita alguna fórmula, pues nos favorece bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla, sí, ese es el mensaje, que si necesita una fórmula nos proporcione un correo para que se lo envíemos pronto. Bien, nuestra fórmula que elaboramos durante el transcurso del programa la colocamos directamente a nuestra página para que usted ahí pueda disponer de ella, pueda reenviar a un amigo conocido o familiar y de esta manera pues ya tengan disponible una fórmula herbal para iniciar un tratamiento. Igual, si necesita adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para alguien más pues puede hacerlo el flete es gratis el envío es gratis no le cuesta más bien, nuestra página vamos a decirla para que pues usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com .mx esa es la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com .mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volar en Puente de Alvarado Ciudad de México bueno, la dirección es Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado no corrijo Avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 Colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos dos o tres calles del Metro Hidalgo Metro Revolución teléfono antes anotarlo 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 en Villa Nicolás Romero Estado de México en la calle Niños Héroes sin número entre Avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Telmex frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo en Villa Nicolás Romero Estado de México el teléfono anotamos 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la Villa Ciudad de México en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica Anotamos el número telefónico para informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 Tienda Tienda en el pasaje Catedral Ciudad de México República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico Ciudad de México atrás de la catedral Anotamos el número telefónico 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Tienda en Charco Esto es en el Estado de México Ubicado la tienda en Avenida Cuauhtemoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al Banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Texcoco Tienda Autorizada Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Bach a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Naucalpan 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 Estado de México Tienda ubicada en la avenida de Gustavo Vaz número 4 va a colonia centro a tres locales de la zapatería La Ribera Naucalpan Estado de México número telefónico anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien son nuestros patrocinadores vamos a elaborar ahora nuestra fórmula la fórmula del día que ya vimos para cuando hay una cierta discapacidad intelectual hay falto retraso del desarrollo de habilidades motoras grados de movimiento destrezas de lenguaje bueno especialmente cuando los comparamos con las personas que están de la edad cuando están desarrollando pues deben de compartir más o menos las mismas habilidades si van con retraso pues habrá que utilizar nuestras plantas nuestra fórmula tienen un comportamiento infantil continuado no indagan no tienen curiosidad problemas para mantenerse bien en la escuela incapacidad para adaptarse o sea ajustarse a nuevas situaciones dificultad para entender y acatar reglas sociales o a veces sencillamente pues uno tiene fallas en la memoria se dificulta la planeación y el entendimiento la comprensión de lo que se lee bueno hay dificultades intelectuales que pueden presentarse posterior alguna infección, un golpe bueno puede ser también una sorpresa, un susto o demás ¿no? bien vamos a utilizar nuestra fórmula para nuevamente pues recuperarnos como debe de ser ¿no? para que se pongan a desempeñar en sus actividades de manera correcta y adecuada bueno entonces hagamos la fórmula vamos a mencionar primero las plantas meriloto stevia brami chuchu pasle hojas de guanábana té verde nuevamente meriloto stevia brami chuchu pasle guanábana té verde mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se puede tomar como agua de uso clorofila natural ahora estamos con los suplementos ¿eh? anotamos clorofila natural ginseng de brasil frangula con treonina mango africano nuevamente clorofila natural ginseng de brasil frangula con treonina mango africano de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien el elixir que va a coayuvar sistema inmune bueno con esto nos protegemos ¿no? lo va a fortalecer bastante también vamos a buscar que el sistema nervioso reciba nutrición adecuada y correcta se depure bien el organismo el sistema nervioso también se depure para que haya más claridad de pensamiento aquí está nuestro elixir del día se puede tomar solo coadyuvante con la fórmula elixir de malungay así se llama la planta malungay clave 18-13 clave 18-13 bien toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro también antes de acostarse dos veces al día entonces un vasito dosificador a levantarse y otro antes de acostarse diariamente ahora sí ya tenemos la fórmula completa vamos al cuarto y regresamos bien continuamos vamos ahora a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar con eso bien comenzamos buenos días ¿con quién hablo? Concremencia Guerrero doctor bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire yo quiero una fórmula para mi cuñada bueno este Guadalupe ¿qué edad tiene? 70 años 70 ¿cuánto pesa? 62 por ahí así 62 está bien y luego esa estatura mide unos 50 unos 50 bien ¿qué le sucede? bueno le pasa que ella está inflamada las piernas se le hinchan mucho sí pero es de circulación digo yo porque le aprieto y no se le queda marcado el dedo sino que alrededor de mi dedo se pone blanco bueno pero inmediatamente regresa a su color entonces pero si se inflama de las piernas se hincha se hincha de las piernas pues le duelen mucho del muslo para abajo sobre todo los pies y es que ella fumó mucho tiempo entonces le sacaron una radiografía y tiene los pulmones negros a la hora de que camina rápido cuatro o cinco pasos se sofoca sí y este es hipertensa pero está controlado con medicamentos alopáticos sí ¿qué más? y ya todo no tiene ninguna otra cosa le duele la asiática bueno del lado derecho pero no sé si sea bueno si la asiática le duele y eso es todo no tiene otra cosa pero dice que le apura mucho la sofocación porque pues luego no puede caminar si le hago su fórmula no te mortifiques vamos haciéndola entonces utilizamos lo siguiente utilizamos laurel noritén hipérico semilla de uva guasima olivo pues lo siguiente entonces laurel noritén hipérico semilla de uva estandarizada guasima olivo bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a utilizar ahora suplementos utilizamos lo siguiente lecitina de soya árbola con potasio sangregado cartílago de tiburón por lo siguiente lecitina de soya árbola con potasio sangregado cartílago de tiburón estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? muy buenos días doctor muchas gracias por atenderme buenos días a tus órdenes adelante te escucho este mire si mire doctor soy la señora ortega bien me hablo de texas sabe que quiero una fórmula para para mi mi hijo si que edad tiene pesa setenta tiene diecinueve años diecinueve años tu peso es si setenta y ocho kilos y mide más o menos uno setenta y ocho uno setenta y ocho de estatura ¿qué problema? uno setenta y ocho si eh haga de cuenta que le como que él es soldador y le metió la mano al guante y creyó que le había picado una araña porque bueno de la mano derecha de uno de los dedos eh tiene le salió un piquete pero se le fue inflamando se le fue inflamando y tiene como un puntito de pus pero si ya viendo eso mi esposo tuvo corúnculos entonces platicándome con mi hijo me dice no mamá creo que no me picó nada ya he tenido dos o tres granitos de esos yo me los exprimo y nada me había pasado si entonces digo que creo yo que son corúnculos y y trae su mano muy hinchada no sé cómo se atiende mi esposo pues tuvo que tomar medicamentos pero este eso es lo que ahorita me preocupa también por él él toma 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 bastante y come muy y come muy mal come así le gusta mucho lo dulce y come muy mal y luego también le tiemblan mucho las manos él así como que le tiemblan su pulso está mal y también doctor otra preguntita de se flamea seguido qué gotas le puedo poner cuando ande muy flameado pues puedes ponerlas de melipona le pone una gotita en cada ojo para que se clarifique y también para que no le vaya a dañar la luz porque de lo contrario pues más adelante pues va opacando el cristalino si es que no se cuida la persona para que no se flamee bueno se va a flamear pero en este caso vamos a quitar lo inflamado lo hinchado lo arenoso del ojo ok bueno ahorita aquí te lo pongo con los porún los porúnculos doctor cómo cómo le puedo yo curar hay que hay que picarle sacarle o solo madura mira vamos lo que lo que vamos a hacer es utilizar plantas depurativas ¿no? para que ya maduren solos se vayan resolviendo y no aparezcan más de esta manera pues vamos a resolver cuando la sangre está muy sucia digamos que no se ha depurado la persona pues aparecen este tipo de alteraciones en la piel que hay que resolver básicamente desde adentro entonces ¿qué otra cosa tiene tu hijo? ¿qué es todo? también eso nada más también se le inflama el estómago yo creo también ha tomado empezó a tomar ahorita ha dejado un poco pero cerveza es lo que él toma y lo siento como con su estómago inflamado me dice mami como que como algo y me inflamo también es nervioso él su pulso digo yo no sé tiembla mucho sí nerviosismo estrés hay que resolverlo también aquí en la fórmula vamos a incluir plantas para que ande relajado que no ande ansioso y también vamos a proteger su hígado si ya tiene algún daño para que pues no vamos a sorprendernos después que suceda algo con su hígado mejor de una vez vamos a atenderlo bueno entonces vamos agregando lo que vamos a ocupar necesitamos lo siguiente necesitamos tomillo romero herba ceniza cúrcuma angélica diente de león bueno mencionamos las plantas tomillo romero herba ceniza cúrcuma angélica diente de león mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de bus bueno ahora vamos a elaborar los suplementos ah bueno también hay que adquirir entonces las gotas de mil melipona para cuando se flamé así le llaman término coloquial cuando se exponen a la luz de la soldadura eléctrica bueno para que no vaya a tener pérdida visual cuando se inflamea pues hay que echarse una gotita en cada ojo por lo menos dos veces al día hasta que ya no haya inflamación o se sienta en un solo ojo bien cápsulas entonces utilizamos luteína luteína aranda no azul también alga afa acerola con vitamina c fue lo siguiente fue lo siguiente luteína aranda no azul alga afa acerola con vitamina c bueno pues una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gregorio gracias por tu participación gracias muestro hasta la próxima bien me despido con una frase de williams james cree que la vida merece ser vivida y la creencia ayudará a crear el hecho hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias